Para mis amigos de... Filios, señores, ronés, producciones El turacho para 2019 Aquí en Bocaama, escucha Crep, crep Cervecita licor, amargo, arme, olvida Ya no quiero sufrir, ya no quiero apanecer Cervecita licor, amargo, arme, olvida Ya no quiero sufrir, ya no quiero apanecer Si lastime su amor, ya no me perdón Me dice que se perderá quien se quiere de verdad Si lastime su amor, ya no merezco su perdón Me dice que se perderá quien se quiere de verdad Por mi mala cabeza, se acabó nuestro amor Por besar otros labios, hoy me mata el dolor Por mi mala cabeza, se acabó nuestro amor Por besar otros labios, hoy me mata el dolor Sé que ya te perdí, que ya no eres para mí Que ya te pido a Dios que a donde vaya a ser feliz Sé que ya te perdí, que ya no eres para mí Solo le pido a Dios que a donde vaya a ser feliz Que ya te perdí, que ya no eres para mí ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la barra! ¡Salud! ¡Ey! Cervecita, licor, amargo, hazme olvidar Ya no quiero sufrir, ya no quiero más padecer Cervecita, licor, amargo, hazme olvidar Ya no quiero sufrir, ya no quiero más padecer Dime, dime su amor, ya no merezco su perdón Es difícil perder a quien se quiere de verdad Si lastime su amor, ya no merezco su perdón Es difícil perder a quien se quiere de verdad Por mi mala cabeza acabo nuestro amor Por besar otro labio soy, me mata el dolor Por mi mala cabeza acabo nuestro amor Por besar otro labio soy, me mata el dolor Sé que yo te perdí, que ya no eres para mí Solo le pido a Dios que donde vaya sea feliz Sé que yo te perdí, que ya no eres para mí Solo le pido a Dios que donde vaya sea feliz Esas llamadas que hice ya no pienso ser más Y por mi Dios te lo juro que te voy a olvidar Esas llamadas que hice ya no pienso ser más Y por mi Dios te lo juro que te voy a olvidar Esas llamadas que hice ya no pienso ser más Y por mi Dios te lo juro que te voy a olvidar Y por mi Dios te lo juro que te voy a olvidar Lo de impresiones Eso sí Irán, lo que sería el punto de los cuentos de una dulce Cuando se come rica, sasazo Y ahora Saca, taca, 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 taca para pasar